Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video, en uno de los primeros videos del canal Y bueno, este video digamos que fue un poco inesperado ya que el paquete me iba a llegar mañana Pero llegó hoy, sobre la minifigura de Avengers Infinity War, la de Iron Man Y bueno, aquí la tienen Bueno, aquí está la minifigura, acabo de llegarme el paquete, lo compré por un amigo en Facebook En donde les dejaré el link para que ustedes puedan contactarse con él y poder comprarle más porque vende muchas cosas Y bueno, yo solo le compré esta porque era la única que me interesaba, no quería comprar ninguna otra Pero bueno, solo compré esta y esta es original obviamente de Lego Viene con decoración y todo El me dio de regalo un cabello, al haberlo comprado me regaló un cabello y pues está muy bien Bien, el Iron Man me lo vendió creo a 140 pesos Más el envío que fue por DHL Que fueron 120 pesos en total Bueno, 120 por DHL Y aquí tengo la minifigura Y ya voy aproximadamente subir esta semana, el fin de semana Un video de cómo hacer sus alas Ahora que ya tengo la minifigura podría hacerle sus alas Y bueno, eso sería todo En sí no es tanto un review Pero sí es como Nomás para anunciarles que pues me acabo de llegar Y estoy muy emocionado por tenerla al fin Porque solo vienen los sets más grandes Por lo que pues me siento bien al tenerlo Porque así yo no tendré que gastar tanto dinero para solo esta minifigura Y bueno, eso sería todo Muchas gracias por verlo Denle like si es de que ustedes quieren que suba lo de las alas Si veo que no es apoyado posiblemente no suba lo de las alas Pero bueno, eso sería todo Nos vemos hasta la próxima